Hay más o menos un esquema de cómo funciona el modelamiento de bichos rápidamente, tenemos los petiscos de presencia de las especies con capas de información ambiental. El modelo rescata en todas las variables de las capas de información ambiental que introducimos de cada localidad donde están las especies. A partir de eso, con diferentes métodos estadísticos dependiendo del algoritmo, se modelan cuáles son las variables que están determinando la presencia de las especies y posteriormente se proyectan sobre el espacio geográfico donde se cumplen todas las variables para la presencia de las especies. Nuestro modelo de estudio es monodertis, un género de marsupiales neocomicales, son chuchas entre pequeñas y medianas con cola corta, son las frijas, las frijas más frijas de 10 pies con 12.000 zonas y 18, su monofilia es soportada por caracteres moleculares. Empleamos para el análisis la biogénica moleculares de solarias en el año 2011 y escondimos dos grupos al interior del género, el grupo Revitautana y el grupo Adusta, para los cuales se tenían suficientes registros de presencia de colecta para no realizar los modelos de nicho. En estos dos grupos parece haber una patrón anopatrita de diversificación asociada al medio Amazonas, donde en el grupo Adusta, el grupo Adusta, se restringe al norte del Amazonas, mientras que el Perú y el Perú y el Perú, se restringen al sur del Amazonas, y en el grupo Adusta, la biogénica, se restringe al norte del Amazonas, y Domestika y China al sur del Amazonas. Entonces acá lo vemos sobre la Pinogenia, que en el cual todo lo que parece estar asociado con el río de este grupo, el del norte y el del sur, mientras que en este Hebrevino Plata, el norte, y todas estas otras especies están en el río. Entonces la predicción del modelo es que si paren especies como por ejemplo Adusta y Perú ya tendrán nichos fundamentales similares y el área geográfica separando sus rancos estará fuera de... el área geográfica separando sus rancos debe estar fuera de sus requerimientos de nichos, ya que el modelo no debe predecir para ninguna de las dos especies la presencia o que se cumplan los requerimientos mínimos de hábitat de cualquiera de las dos especies en los sitios de separación. Para eso utilizamos el software MaxSense, más 19 capas geoclimáticas de Workline, y el 13 y 15 registros geográficos por especies, todas las especies identificadas taxonómicamente, pues con revisión taxonómica para saber si sí está la especie de la que se está hablando. Como resultado entonces tenemos que en tres especies, pudimos modelar para tres especies del grupo predicto autácter, para tres especies del grupo Adusta, todos los modelos obtuvieron un buen soporte, con un área de abajo o las de abajo, que es como que evalúa uno de los métodos para evaluar el desempeño de los modelos mayor a 0.8. En general encontramos que todos los modelos, todos los modelos de sobrepredicción del rango de distribución. Encontramos entonces que para el grupo Adusta, entre los del par de especies más cargados para los que pudimos realizar el modelamiento del nicho, no hay un soporte de especiación alopática por conservación del nicho, ya que hay un área importante donde se predice la simpatía, es decir, donde se cumplen los requerimientos mínimos de hábitat para las dos especies. Acá me parece que la especiación puede ser más asociada a un gradiente altitudinal, estando la especie en monodéctricos uri en la parte más alta del rango de retoso. Ahora entre los grupos Norte y Sur encontramos cosas en un poco más interesantes, entre el grupo Adusta y Peruviano encontramos que el área de simpatía que se predice está asociada con el río Amazonas que se ha propuesto en estudios anteriores como la barrera entre las dos especies. Mientras que entre Adusta y el grupo Adusta y el grupo Adusta y el grupo Adusta también pertenece al grupo Sur, encontramos un área muy pequeña a eso, en la descripción de simpatía y este modelo podría estar apoyando una hipótesis de especiación alopática por conservación del nicho, que es además una separación importante entre las dos. Para el grupo Prevento Trata, obtuvimos entre las dos especies más emparentadas el resultado similar, lo que ha hecho para una especiación, pues para sí, para que se apoye, que hubo unas que se supone que se partimos en el nicho, la otra es una área importante, que es una de su relajamiento de simpatía, al parecer la expresión de una cabeza, la sociedad también con diversas de hábitos, que es de acá, esta es la parte de la mayoría, mientras que está la especie doméstica, esta es la parte de que es de acá. Y ya entre los grupos Norte y Sur del grupo Prevento Trata, encontramos en esta comparación, donde encontramos mayor soporte o como evidencia de que el conservatismo haya jugado un papel en la especiación alopática, ya que encontramos un área de importante referencia, sobre todo de frente a una fundada doméstica, donde no se cumplen las condiciones, los requerimientos mínimos de hábitat, que puede estar presentando el aislamiento entre las dos especies. Como dice, en la discusión tenemos que el río más que nos parece ser la barrera que promovió la diversificación de los grupos Norte y Sur. Sin embargo, su efecto no es el mismo para ambos grupos. En el grupo Adulsa puede ser un punto de contacto debido a la familiaridad de los nichos, en el grupo Adulsa sería un determinante más efectivo. No encontramos evidencia de especiación alopática por conservatismo de nichos entre los pares de especies más cercanas, sin embargo, la distribución entre los grupos Norte y Sur sí parece que puede haber un efecto importante en el conservatismo de nichos en la diversificación de estos grupos. Muchas gracias, agradecemos a los 100 millones que apoyaron los trabajos del colegio de nuestra parte de información, y al último modo de la producción de la Universidad de México. Gracias. Gracias.